Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nico Basigalupo, soy el CEO y Founder de Octopus PropTech. En Octopus estamos revolucionando la gestión de los consorcios, countries y barrios a través de un ecosistema de soluciones digitales. Nuestro SaaS es utilizado por más de 4.500 comunidades, satisfacción las necesidades de más de 120.000 vecinos. Hoy en día el mercado de gestión de comunidades se enfrenta a grandes desafíos como los altos costos de expensas, la falta de transparencia, la pérdida de tiempo en la gestión de problemas. Y nuestra solución lo que busca es satisfacer esas necesidades dando una experiencia mucho más agradable, mucho más feliz, resolviendo desde la parte de pago de expensas hasta la gestión de reclamos y la optimización de toda la cadena de pagos. Lo más interesante es que si bien ya estamos procesando pagos de expensas, dentro de nuestro propio universo de clientes, de nuestras más de 4.500 comunidades, tenemos la posibilidad de captar más de 30 millones de dólares de pagos recurrentes. Esto representa un crecimiento exponencial para nosotros. Hemos crecido sostenidamente, bootstrapeando nuestras operaciones sin financiamiento propio desde el año 2017. Operamos en los mercados de Argentina y Uruguay. Estamos listos para escalar nuestra solución en toda la región y llevar nuestro crecimiento al próximo nivel con el objetivo de convertirnos en la plataforma líder para gestión de comunidades en toda la región.